Bueno, como bien sabéis, vamos a empezar por el principio. No sé cuánta gente hay aquí que me vea mucho y cuánta no. Yo veo mucho deporte de contacto. No hay ningún streamer grande que vea deportes de contacto como yo. Esto lo quiero decir claro. Yo en los últimos dos años o tres años me habría visto 200, 300 o 400 combates enteros. Mi categoría favorita es el striking. El striking es el golpeo. Esto no lo digo para daros una clase de no sé qué otra... No, lo digo para que sepáis lo que hay. Entonces quiero que tengáis este contexto para que entendáis de lo que vamos a hablar hoy. Ha habido una disputa muy grande acerca de quién ha ganado y quién ha dejado de ganar. En varios combates que en mi opinión han sido el combate de Ampeter contra Abraham Mateo, que ha tenido un punto de duda. Y el segundo, el combate de las dos Rivers. Este es el combate que más pique o problemas ha tenido. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Gira, 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 gira. ¡Primero! Vale, española, mexicana. ¿Vale? Marina Rivers, Sammy Rivers. ¿Vale? ¿Cómo empiezan, Jaime? ¿Cómo empiezan a este combate, Jaime? Intercambio de metralla de las dos guerreras en el ring. Oseven comienza a iré. Cortísimas las dos bocheadoras intentando imponer ahí. Su ritmo absolutamente imparcial. Sus golpes de costado, pero están intercambiando golpes en la distancia del dinero. Sí, están intercambiando constantemente. Sammy Rivera que se mueve también parece que... Me jugando muy abajo porque es más bajito. Vale, quiero daros un breve inciso. La diferencia entre dar un golpe y dar un golpe de poder es esto. Eso es un golpe, lo que acaba de recibir la Sammy. Y eso es golpe de poder. Yo eso ya lo considero golpe de poder. Porque cuando te mete y te... O sea, cuando te mueve la puta cara. O sea, una cosa es esto y otra cosa es ¡pum! Porque esto va de hacer daño al rival. No va de ¡ay, mira, te toqué, te toqué! Es punto. No, esto no es el pilla-pilla. Estas tías se van a matar. Esto es un deporte de contacto. Esto no es una broma. Pero constantemente, Sammy Rivera que se mueve también parece que ahora gana un poco la iniciativa de la peleadora mexicana. Pero Reven ha salido con muchísima intención de este combate. Sammy ha salido completamente loca. Está poniendo contra las cuerdas a Marina. Y estamos viendo un intercambio constante. Bueno, siguiendo lo que vimos el año pasado con el primer combate femenino, ¿no? Que fue también desde el primer momento muy intenso y lo están cumpliendo. Han empezado por un ritmo muy superior al anterior. Eso es eso. Cuando tú metes el golpe y echas hacia atrás a una persona que está yendo hacia adelante, ahí estás haciendo pupa. Han empezado por un ritmo muy... Cuando la pillas, fíjate, ella está viniendo, Marina, y te lo comes en el mentón, yendo hacia el golpe. Y mira cómo su cuerpo se va hacia atrás. ¡Pam! Ella estaba yendo hacia adelante. ¡Pam! La frena del golpe. Ayer en el pesaje, en las redes sociales, hay un debate increíble. O sea, es que tenéis que daros cuenta de que eso también puntúa. En boxeo y en artes marciales mixtas, no solamente te puntúa el atacar, te puntúa el defender. Defender quiere decir estar en guardia y defenderte de un golpe o esquivar los golpes. Es decir, no solamente es hacer daño, sino evitar daño. Y aquí, Sammy, la rival es mexicana, está evitando mucho daño y está esquivando más golpes. Está jugando alrededor de que la rival pesa más que ella y mide más que ella. Y entonces le está jugando abajo. Le está jugando abajo. ¿Entiendes? Le está jugando abajo para que le sea muy difícil. Porque a una persona alta, pegar a una persona bajita es una putada. Por eso le está jugando abajo. ¿Entendéis? Es como yo interpreto este combate. O sea, es así de simple. Increíble. Y vamos a ver... Ahí le conectó una buena Marina. Ahí le conectó otra. Otra buena conexión de jab. Otra buena conexión de jab. Pero parece que se van a abrazar ahora. O se van a abrazar dentro de los pasos. Buen jab de Marina. Recordemos, Jaime, son dos osaltos. Intenta golpe de poder. Buen intento. Buen jab de Marina. O se ven cómo está tirando muy bien al recto de izquierda la mexicana. Buen jab de Rivers. De Sammy. Dos buenas conexiones de Marina. Estas dos fueron gordas. Aquí le metió dos buenos pepos. Le metió un 1-2 muy bueno. Es meterse a la distancia corta más pequeños. 1-2. 1-2. Bien. Defendió la segunda, pero muy bueno. Dos mujeres otra vez levantando al público de los asientos como viene siendo habitual últimamente en el boxeo femenino. Vale, jab, jab. Buen gancho. Buen crochet. Bien abajo. ¡Buen uppercats! ¡Hostias! Muy bien abajo en la cadera. ¡Hostias! Ahí le ha conectado. ¿Cuántos le ha conectado ahí? ¿Quién ha ganado ahí? ¡Joder! ¡Qué complicado, ¿no? Esta ronda. Se han pegado unas hostias. Aquí se han pegado unas hostias. ¿Quién gana esta ronda? Es que aquí también hay un problema. Y es que... No hay que dejarse llevar en una ronda por lo que pasa en el último minuto de la ronda. La ronda es, en este caso, los dos minutos porque es femenino. Por lo tanto, hay que guiarse por la parte entera. Pero es que juzgando la parte entera, yo creo que toda la ronda ha sido levemente superior Marina, en mi opinión. Pero creo que esos últimos 15 segundos, ha hecho dos, tres golpes de poder técnicos y que además Marina los ha encajado. Es decir, no los ha protegido, no los ha protegido, ni los ha esquivado, ni les ha hecho parre. Los ha absorbido. Por lo tanto, eso puntúa muy alto. Ese uppercut en el que le sube un poco el casco, eso es un buen golpe de poder de izquierda. Hostias, tío. Es... Bastante determinado. Abajo, arriba, boom, uppercut, gancho de izquierda. Hostias, tío. Y ella no está conectando ninguno. Esta ronda, y my opinion, es de Sami la mexicana. Y ahí saca toda la artillería. Segundo asalto. Segundo asalto, y último asalto. Este stop igualado. Sale Sami Rivera pegando a Reven. Quizá tiene que remontar un poco del primer asalto. Cuidado que intenta conectar los golpes también. Abraza ahora por parte de Marina, que se le ha subido el casco. Se le ha subido el casco, Reven. Estoy viendo un combate muy... ¡Buah! Este gesto que hace a Kisami me flipa, tío. O sea, me recuerda... Este gesto es puro Saga Andreas. Atentos a este gesto, eh. Atentos al gesto que hace a Kisami. Que se le ha subido el casco. ¡Eh, eh! A ver, hostia, vamos a zorrarlos, punk, tío. Estoy viendo un combate muy igualado, Ibai. Y es un constante intercambio de golpes que no soy capaz de ni siquiera ver realmente quién está ganando. Porque es que mira... Es que no se ve muy bien. ¿Qué se puede analizar? ¡Guau, buen jab! Vaya, Apeca, me ha colado. ¿Habéis visto el Apeca que le ha colado ahí? O sea, ¿lo habéis visto? Mirad el Apeca que le cuela después del jab. Le mete ¡Pam! O sea, fijaos en el puto casco de Marina. ¡Pam! ¡Pam! Hostia, tío. Y ahí le conecta dos buenos ganchos de la O. Eh, Marina. Muy bien. ¡Tres, cuatro! Muy bien, Marina. Recupera a Marina. Otro buen gancho de... De... De Sani. ¡Otro Apeca! Otro gancho. Marina espectacular ahora. ¡Guau! Por dentro, como mandan los cánones. No por fuera, por dentro de la guardia de la peleadora mexicana. Cuando se tira la corta a Sammy Rivers, ahí ese día, eh. Ha habido un momento que he visto... Bien, muy bien conectada Marina. Se la devuelve un poco Sammy. Muy bien, Marina. Muy bien, Marina. Tres conexiones de Marina. ¡Qué canta la gente que grita! ¡Qué gancho! Un buen gancho y casi le pilla con el gancho. ¡Qué gancho de Marina también! ¡Ander, solo quedan cuarenta y seis segundos! Cuarenta y seis segundos de este segundo y último round. Vuelve a conectar Marina. Dos jabs, tres jabs. Muy bien, Marina. Está haciendo superior. Muy bien, Sipio le ha cogido la distancia. Muy bien, otra buena conexión de uno, dos de Marina. Otro jabs, otro jabs. Otro gancho. ¡Uy, muy bien aquí, Rivers! ¡Sami se va a ver lo que le pego! ¡Dios! Le debió conectar dos o tres ahí. Claro, se ha quedado quieto. Exacto, Agner. En ese momento llega a abrazarla. Claro. Está muy igualado, han peleado muy bien. Yo creo que se ha quedado un poco descolocado. Se ha quedado uno bueno. Buen cross. Tenía nada más que casta. Siete segundos, según el reloj que vemos. Ya, bunda dos. Tres conexiones seguidas. Medio defendidas. Buen gancho. Bueno, increíble. ¡Guau! ¿Quién ha ganado esta ronda? ¡Hostias, tío! Otra ronda muy difícil, tío. Otra ronda muy difícil, tío. Yo creo que ganó Marina este segundo round. También ha sido un round ajustado, pero uno a uno. Yo daría uno a uno aquí. Vamos con la tercera ronda, a ver qué tal. Ha tenido esos diez segundos de… ¡Claro! ¡Diez segundos de la cinta de la cabeza! ¡Y último! ¡Salto! ¡Salto también! ¡Se sigue pelotona! Está muy caliente. Está muy caliente, Tomate, Ander. Se tenía mucho más. Parece que tiene un poco más de energía Sammy Rivers. Bueno, ha salido. Ha salido. Ojo, que luego son… Vale, vuelve a ir abajo. Ha salido la peleadora mexicana. Son dos minutos. Se lo tienen que dejar todo. O sea, me voy a ganar la pelea. Uf, si le llega a conectar eso. Vamos a ver la gente apretando también, animando. Conecta España, España. Conecta España también, cuidado. Conecta también Sammy. Conecta también Marina. Conectó una Sammy y conectó otra Marina. Una cada. Esto van a tener que contar cada punto, cada contacto de este combate. Sí, espectacular. Con la velocidad con la que están cayendo, tiene que ser hasta difícil. Buena conexión de Marina. Es que es lo que decimos. Buen jab, falla gancho y… Uf, buen jab de… Buen cross de Sammy. Estaba pegando mejor, pero de repente una serie buenísima. Han sido Jaime seis de manera correcta. Vale, buen jab. Golpe costado. Ahí le está dando bien, ahí le está dando bien Marina también. Oh, le ha venido un buen gancho ahí de Sammy. Otro buen gancho de Sammy. Otro buen jab de Sammy. Otro buen jab, otro buen gancho, otro buen jab, otro buen gancho. Cuidado, cuidado. Otro buen gancho. Bueno, cross, más bien. No creo que sea, llega a ser gancho eso. A la distancia. ¿Qué estoy haciendo esto? Superior Sammy, de momento. Estoy pasando mal, eh. Estoy pasando mal. Es un combate extraordinario, una batalla, esto es el boxeo. Me recuerda mucho a Lari para Z-Tamor del año pasado, eh. Dos autentas guerreras, eh. Pero encima, Sammy está tirando golpes muy de poder. No son como los jams, como Cristo antes. Exacto, está tirando golpes de poder. Otro doble conexión de uno, dos. Máximo reguinal. Se están dejando… Vale, ahí acaba de recibir una buena… Se cubrió el contraataque. Se cubrió el contraataque. Uf. Se tiene que cubrir Marina, Marina. Se tiene que cubrir Marina. Otro ya… Uf, como le llegue a conectar ese cross. Es que noto que se está haciendo largo, ¿no? Hay un momento en el que ni siquiera se cubre y… Vale, buen gancho ahí de Marina. Vuelve a recibir otra Sammy. Vaya guerrera, Sammy. ¿Cuántos golpes ha metido Sammy esta Rona? ¿Cuántos golpes ha metido Sammy esta Rona? ¿Cuántos golpes ha metido Sammy esta Rona? Yo en cómo lo veo es 2-1 para la Ribes mexicana. La única duda que tengo… Vale, a ver, todos tenemos claro que la segunda ronda es de Marina, española, y la tercera ronda es de Sammy. Eso no hay ninguna duda. Ninguna. La primera ronda es de Sammy. Es prácticamente un empate la primera ronda, pero yo creo que es de Sammy, tío. Y, tío, de verdad, ha sido una pelea muy igualada, muy igualada, en la que, en mi opinión, es levemente superior Sammy México. Es lo que hay. Yo es lo que veo como una persona que ve deportes de contacto todos los días. Punto. Yo no soy juez, yo no soy el campeón de Europa como es Sandor, no soy nadie. Y mi opinión vale verga. Repito, yo soy español, soy más español que el toro dos Borne. El más español de Twitch soy yo, lo sabéis bien, y el más patriota. No hay uno más patriota que yo. Pero quiero ser objetivo. Y yo creo que ha sido levemente superior Sammy. Y si hubiese empate, puede que el empate hubiese sido lo más justo. También te digo. Porque hay una ronda clara para cada una y una ronda que está muy igualada. Y que yo creo que se la daría a Sammy. Pero si hubiese empate, yo les daría empate. Y que vengan en la velada 4 y se maten. Ah, otra cosa quiero deciros. ¿Cuántos golpes? Otra cosa quiero deciros. A todos los mexicanos que estéis aquí. Mexicanos y público en general, pero sobre todo a los mexicanos. Esto, pase lo que pase, no es un robo. Robo es lo que le hicieron a España en Corea. Robo es lo que hicimos en 1490. No, eso es broma. Pero eso es un robo. Robo es lo que nos hicieron en el partidazo de youtubers en Francia. Eso sí que es un robo. Esto no es un robo. Robo es robo. Esto es un combate igualado. Y cualquiera de las decisiones, cualquiera de los fallos de los jueces, está justificado. O sea que menos lloros. Porque robo no hay. Decida lo que decida un juez. Robo no hay. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, viendo la repetición. Repetición que no tienen los jueces. O que si la tienen, la tienen in situ y que no lo pueden juzgar tan bien como yo aquí, tranquilo en mi casa. También os digo, yo lo vi en vivo y también me pareció que ganó la Ríos Mexicana. Y repito que a mí Marina, no la conozco, estuve solamente una vez con ella. Es una chica de 10. Educada, agradable, una pedazo de deportista, se lo ha dejado todo y mi respeto es desde aquí. Y siento mucho estar en su contra. Le deseo lo mejor y espero que esté muy bien. De verdad, cero hate, cero mal rollo, cero todo. Pero, tíos, yo me paso todo el día viendo deportes de contacto y la peña está todo el puto rato mencionándome en Twitter que dé mi opinión. Y yo la voy a dar porque me da igual quién esté de por medio. Yo voy a dar mi opinión y punto. Me paso todo el puto día viendo deportes de contacto como para no poder dar mi puto opinión. Es lo que me faltaba, vamos. El resultado de Sandor. A ver, ¿qué es esto? Todo más polémica. ¿Quién es Sandor? Sandor es un boxeador español que es campeón de Europa y está ahora mismo número uno del mundo, de su categoría. Creo que está número uno del mundo en su categoría, correcto. ¿Cómo va? 42. Yo creo que va 43, ¿no? Ha palmado tres veces, ¿verdad? Bueno, le metieron un robo. A este sí que le metieron un robo el otro día. Le metieron un robo a este señor. Vaya puto robo le metieron. A este sí que le metieron un robo. Flipas, chaval. Vaya puto robo le metieron. Vamos a ver lo que dice. Rivers, que es el que ha generado más polémica. Contra el Teófilo. Para mí el combate es empate. Vaya puto robo, chaval. A ver, a ver, a ver qué es lo que dice. Rivers, que es el que ha generado más polémica. Para mí el combate es empate. Y si tuviese que decantarme por uno de los dos lados, por muy poquito, muy poquito, se lo daría a Rivers México. Pero yo no he sido el juez de la velada. Y yo no puedo mearme encima de las cartulinas. Lo que yo no puedo hacer es que si dos jueces han visto ganar a azul y uno a rojo, llegar y decir, a mí me parece que ha ganado rojo. Y se le ha ganado a rojo. No, esto no funciona así. Hay unos jueces y hay que respetar la decisión de esos señores. ¿Se han podido equivocar? Puede ser. Yo he dado argumentos justificados para decir, oye, esta persona ha ganado. El primer asalto, si no recuerdo mal, para mí lo gana Rivers México. Para mí, que no tengo la bola de cristal y mi verdad no es absoluta. Para mí también. Y hay un hombre que me ha dicho, oye, el primer asalto lo gana Marina. Bueno, vale. Bueno, opiniones diferentes. Opiniones diferentes. Ya vemos que hay opiniones diferentes, por lo tanto ya me da señales de que es un round cerrado. Exacto. El segundo round, para mí, lo gana Rivers España. Pero para mucha gente lo gana Rivers México. Pues fuma porros. Volvemos a tener opiniones diferentes. El segundo lo gana Marina de Calle. Solo que un juez, por cualquier motivo, haya visto ganar los dos rounds a la misma persona, ya tiene el combate decidido. Independientemente de lo que pase en el tercero. Y el tercer asalto, yo lo veo con ligera ventaja para Rivers México, pero es un combate cerrado. Entonces, muchas veces el juez está sugestionado. Yo estoy medio de acuerdo con Sandor. Yo creo que ligeramente superior es el primer round. El tercer round es de calle para Rivers México. De calle. Y el segundo round es de calle para Marina. Yo creo que sí. O sea, son los dos bastante de calle. Esos dos. En mi opinión, sí. La discusión yo creo que está en el primero. El primero es un round igualado, la verdad. No es fácil ser juez de boxeo. Y yo entiendo la posición. A mí me han llegado a decir hasta que yo me he encarado con Ronaldo en el entrenador de River México. Ronaldo es una persona maravillosa. Es un profesional como la Copa de Unión. Es buen tipo a rabiar. No tengo nada contra él. Se dio el resultado y me dijo, Sandor, ¿cómo así? ¿Cómo este resultado? Ganamos la pelea. Yo le dije, Ronaldo, no puedo hacer nada. Esto es lo que hay. Y después fue hablar con Rivers en México. Y que además hay una cosa muy clara. Es que Marina Rivers ha hecho un pedazo de combate. Esto yo lo dije ayer también. No es porque ahora se haya liado. No es porque ahora Marina haya puesto un tuit. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho ayer en mi directo que fuisteis más de 200.000 personas. Vale, a ver. Esto hay que puntuarlo. Vamos a ver. Esto es lo que ha pasado y por lo que se ha liado. ¿Vale? Para que todos los que no estéis pendientes de lo que ha pasado lo entendáis. Cuando terminó todo el evento, digamos, Sammy puso esto. Que es la Rivers mexicana. Sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea. Y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo. Pero hoy hicimos historia. Hicimos dos peleas en una misma noche. Que la verdad es que eso ha sido Jesucristo. Hoy se vieron tantos meses de esfuerzo, dedicación, disciplina y sacrificios. Gracias por apoyarme tanto en este proceso. Gracias por sus mensajes y vídeos y todo lo que hacen por mí. Espero que hayan disfrutado de las peleas. Ha sido una experiencia inolvidable. Me quedo con la experiencia de escuchar un estadio lleno. Coreando mi nombre en un país que no es el mío. Felicidades a Rivers y a Magici por dar tan buenos combates. Y gracias a ustedes por tanto. Este fue el tuit que puso. Y claro, esto generó... Cierta polémica. Yo estuve a punto de poner un tuit. Mira, yo... Mira. Me he caído tantas veces que ahora ya me caigo con estilo. Como dice mi colega del vaquero. Iba a poner un tuit cuando acabó su combate. El segundo combate. Iba a poner un tuit. Pero como iba a ser un tuit incendiario. Porque yo... Para mí ganó Sammy de calle. Pero como iba a ser un tuit incendiario. Me callé la puta boca. Y no puse nada. Pero claro. Yo no perdí un combate. Si yo llego a perder un combate. Ay. Otro gallo cantaría. Porque si yo llego a estar cuatro meses. Entrenando. Jodido. Y dándolo todo. Para... Seis minutos de mierda. De puta mierda. Que no son nada. Ay, otro gallo cantaría. Entonces yo entiendo esto. Yo entiendo que ella diga sentimiento agridulce. Porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea. Ay, pero es que genera mal rollo. Genera mala vibra. Hijo de puta. Lleva cuatro meses jodida. Con Pío de arriba para abajo. Viajando de México a España. De España, México. Dando tumbos por el mundo. Y entrenando como una puta desgraciada. Para seis minutos de mierda. En los que ella se siente ganadora. Es una puta faena. A veces sois muy poco conscientes de lo que significa. Esto es tirar por tierra todo el trabajo que ha hecho Marina. No. No es tirarlo por tierra, tío. También os digo. Que todos sus fans. Tanto de México como del resto del mundo. Utilicéis esto. Para ir al Twitter de Marina. A decirle que es una puta zorra. Que es una loca. Que ha robado. Que no sé qué. Sois una... Y os... Cogería vuestra cara de niño de 15 años. Y me la pondría en el... Como un sifón en la... Y hacéis que Sammy no se pueda quejar. Ni pueda decir lo que siente. Porque va a haber un ejército de desequilibrados mentales diciendo barbaridades. Que ni representan a Sammy. Ni representan a Marina. Ni me representan a mí. Ni representan a nadie. Porque es patético y es lamentable. Y yo entiendo que vosotros tengáis vuestro fanatismo y vuestras mierdas. Pero en el momento en el que perdéis ese control. Se acaba todo. El caso... Es que esto generó una snowball. Gigantesca. Una snowball gigantesca. Que desencadenó en las siguientes cosas. Primero. Un comentario desafortunado de Ibai. Comentario de broma. De los que hace él en su directo. Que no tiene absolutamente ninguna acritud. Y que no tiene absolutamente ninguna mala intención. Pero que enseguida la gente... Lo malinterpreta. Que es el siguiente. Ibai se queja de que Twitch limitó su audiencia. Otro día en la oficina. Claro. Llegué tres veces a esta cifra. Lamentable Twitch. Como siempre. Me han robado más que a Sammy Rivera. Bueno, creo que se refiere a esto, ¿no? Estos círculos entiendo que... Ahí está. Y esto... Este comentario sin ninguna acritud y sin ninguna maldad de Ibai. Pues hizo aún más snowball. Porque significó como que hasta Ibai está de acuerdo en que le han robado a Sammy y que tal. Y es una puta broma. Simplemente. Pero ya sabéis que la gente está muy intensa. Y entonces lo que sucedió fue esto. Que fue lo que comentó Ibai. Que básicamente dijo. Por cerrar el tema. Lo dije ayer en directo. Me puso muy triste todo lo que se había generado con la victoria de Marina. Creo que debemos de tener un poco más de calma a la hora de poner según qué tweets. Creo que está bien que cada uno dé su opinión sobre quién ha ganado o quién ha perdido. Es lo bonito de la velada también. Yo mismo dije que me parecía que había ganado Sammy y Luzu. Pero no tengo ni idea de boxeo. También está bien que haya gente que le pueda parecer mal según qué cosas o decisiones. O que incluso algo le parezca injusto. Pero no se nos puede ir la olla de esta manera. Marina siempre, simplemente peleó. Le dijeron que había ganado. Y ya. No le deis más vueltas. Disfruta de tu victoria y de tu pelea, Rivers. Si alguna mexicana quiere, hacemos la revancha el año que viene. Y esto es un poco lo que pasó. Tú sí que ganaste, cabrón. Esa foto con María Becerra te la envidio. Ya, la verdad es que mi foto con María Becerra, pues... En fin. Son goals, ¿no? Que nos dé envidia. Yo sí gané. Vosotros no ganasteis. El único que ganó fui yo. ¡Otra vez! ¡Ya la vimos! ¡La quiero enseñar otra vez! Bueno, esto fue un poco el resumen general de lo que pasó. Y luego, la gente siguió flameando a Rivers española. Y la Rivers española, Marina, dijo... He decidido que no me vais a joder... Mira el tuit del imbécil del Grieger. Jódete como un chico. Es un imbécil. He decidido que no me vais a joder mi esfuerzo. Mi trabajo de cuatro meses y el combatazo que hice. Gané por mucho que os duela. Y estoy profundamente decepcionada con todos los streamers alimentando hate. Yo me lo he currado y yo no tengo culpa de que no ganara tu amiga. Superadlo. Ya pasó. Yo entiendo que esté cabreadísima. Yo lo entiendo. Entiendo que esté cabreadísima. Pero bueno, es lo que hay. Se pegó con una persona muy famosa y el combate fue muy igualado. Y es inevitable que haya gente que meta tanta leña. Y ya está. O sea, yo entiendo que ella esté enfadada y que esté tal. Y es un tuit con todo el sentido y con todo el derecho. Así que me parece bien. Y lo entiendo perfectamente. Sin más. Es un poco hasta donde yo puedo leer. Sin más. O sea, es una tesitura complicada para ella. Y ella no se merece el odio. Porque ella ha hecho un combatazo. Sin más. Ha hecho un puto combatazo. Para cerrar. Voy a poner el último tuit de la Rivers mexicana que comenta. Me agucharon en el estadio. Me dijeron cosas xenófobas horribles. Llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días. Se metieron hasta con mi familia. Y yo no he dicho nada. La gente es una mierda. Pero es una mierda para todos. Para parar esto. Practiquen lo que predican. Tú no tienes la culpa, Rivers. Pero tampoco yo. Disfruta de tu victoria. Que ambas sabemos todo el esfuerzo y dedicación que esto toma. Y lo hiciste increíble. Esto es un poco el cierre de todo. Sin más. La gente la achaca mucho. Que. Quiero hacer este take también. La gente la achaca mucho. Ay. Que mala perdedora Rivers. Porque puso sentimiento agridulce. Porque no estoy de acuerdo con el resultado. Y en cambio. Que buena ganadora. La Rivers española. Porque pone. Enhorabuena para ti Sammy. Que eres una chingona. Hemos hecho un peleón. Lo hemos dado todo. Cuatro meses de entrenamiento. Y hemos estado a la altura. Vivo al boxeo. Y vivo a las mujeres en el deporte. Claro. También te digo una cosa. Es muy fácil poner un tweet. Alegrándote de la derrota del rival. Cuando has ganado tú. Solo faltaba que dijese. No. Agridulce respuesta de. De los jueces. De tal. No. Claro. No te jode. Es decir. Es que muchos de vosotros sois tontísimos. Entonces es como hablar con una pared. Pero. Entended los contextos de las cosas. Marina ha sido una buena ganadora. Y Rivers ha sido una buena perdedora. No dicho. La Rivers española es una puta subnormal. Boxea como una mierda. Y los jueces le han dado la victoria. Porque son putos españolitos de mierda. No. No ha puesto eso. Me molesta. Y me. Entristece. Pero bueno. ¿Por qué me estáis poniendo tanto el tweet de Sekian? No lo he. No lo he visto. A ver. No Sammy. Si tanto hablas de practicar lo que predicas. Lo primero es una disculpa con Rivers. Desde el principio ha tenido un comportamiento deportivo. Y bastante más respetuoso que el tuyo. Subiendo fotos como esta. Llevándole la contraria a la organización. Y a los jueces profesionales que han hecho su trabajo. Eres tú quien inicia la guerra de fandoms. Y fomenta el comportamiento del que ahora mismo te estás quejando. Puedes no estar de acuerdo con el resultado del combate. Pero comentarlo sin esa soberbia y sin desprestigiar a su rival. ¿Esto dónde ha pasado? Ah. Fue un tweet de Pio. Ya. Sí. Este take es malo por parte de Sammy. No debe subir una foto así. O sea. Una cosa es que ponga el tweet. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. Es que. A ver. Es que esto es complicado. Es una tesitura complicada. Sammy no debe de subir una foto así. Esto no debe hacerlo. Esto está mal. Es un error por su parte. Pero. También tenemos que entender que la gente. Lleva mucho tiempo entrenando tíos. Es que. No sois conscientes. No sois conscientes. Cuatro meses seguidos entrenando. Desde la posición del ganador. Me la suda. Porque es el ganador. Por lo tanto. Esto me la pela. Es que cuando ganas es muy fácil. Cuando ganas es muy fácil. O sea que eso. Lo quito. Del tweet. Que estoy de acuerdo con que esto. No debería haberlo hecho. No debería haberlo hecho. Poner el tweet es más que suficiente. Si subes un tweet como este. Está mal. Esto. Esto sí que no lo debía haber hecho Sammy. Esto no debía haberlo hecho. Pero en cualquier caso. Es comprensible. Porque. Perder así es una putada. Perder cuando crees que eres ganador. Y cuando observas todo y tal. Es una putada. Perder así es una putada.